Ya, ya lo tengo todos los mensajes de Instagram, ya tengo todas las preguntas que me habéis hecho Pues como os dije el lunes, o sea, hoy a lo mismo mientras estoy grabando Os dije que me hicierais preguntas por Instagram, cualquier pregunta que vosotros tengáis Ya sea más íntima, lo que sea, yo os la voy a responder Porque me parece que hacía tiempo que hice esta clase de vídeos Y bueno, me han ido pasando cosas en mi vida nuevas que no sabéis Así que yo he cogido las preguntas más interesantes que a mí me han parecido Y la voy a responder en este vídeo La primera pregunta es, ¿qué bachillerato vas a hacer? Ciencias, letras, etc. Bueno, empezamos tranquilito A ver, para empezar, yo estoy en un colegio inglés y no estoy en el sistema español Estoy en el sistema inglés, entonces yo el año que viene no paso bachillerato Yo paso a A-Levels, que es diferente de bachillerato En el curso en el que yo estoy te dan un rango de asignaturas en el que tú puedes elegir cuál te gusta más y cuál te gusta menos Entonces cuando tú pasas a A-Levels, claro que tú puedes elegir más asignaturas Pero lo mínimo que tienes que elegir son cuatro, eso es lo mínimo Y tú puedes estar estudiando arte y ciencias al mismo tiempo, no tiene nada que ver Obviamente tienes que ser bueno en ciencias, en este curso, porque si sacas mala nota no puedes hacerlo Porque A-Levels es difícil Y yo, la verdad, todavía no lo tengo decidido Se supone que ya lo tienes que tener muy decidido cuando termine este año Pero que no pasa nada si no lo tienes decidido todavía Yo sé que arte voy a elegir sí o sí Pero no sé qué más La verdad, me gustaría estudiar biología porque, bueno, me gusta biología Pero me parece que para elegir biología tienes que ser muy buena en las tres ciencias O sea, en física, en biología y en química Así que no lo sé, no lo estoy muy segura La siguiente pregunta, ¿qué es lo que no soportas? No soporta Ms. Davis No lo aguanto, no lo aguanto Y si hay alguien de mi colegio viendo esto Por favor no se lo digáis porque le tengo un poco de miedo, ¿vale? Es en directora de secundaria para los que os lo preguntan Ya estoy nerviosa, ya no sé lo que decir Estoy pensando encima de este niño me pongo nerviosa Lo que no soporto son las traiciones, las mentiras Sobre todo las mentiras Las mentiras es que no las aguanto Porque yo creo que las traiciones también tienen que ver con las mentiras A gente mentirosa es que yo no puedo La gente que chille en una discusión No me gusta nada O sea, yo en una discusión para que yo chille No sé, me tienes que calentar muchísimo Porque yo normalmente siempre estoy calmanita Entonces la gente que chille es que no lo aguanto, no lo soporto Me da dolor de cabeza Si ahora podrías, pudieras, teletransportarte ¿A dónde irías? Bueno, pues yo me iría a Córdoba, Argentina Pero luego tendría que caminar Y no llegaría donde de verdad quiero ir ¿Cuánto mides? Pues mido 1,52m Y estoy muy orgullosa de esos 2cm Que me permiten ser más alta que 1,50m ¿Hay posibilidad que dentro de 3 años te gusten las niñas? A ver, no quiero... Vamos a ver Yo soy hetero, me gustan los hombres ¿Vale? No soy bisexual Pero yo no sé lo que va a pasar dentro de 3 años Ni a esta pregunta Ni a cualquier otra pregunta que me hagáis Porque es que yo dentro de 3 años No sé, no sé Dónde estaré No sé, nada Yo vivo el presente Y puedo saber hasta lo que me va a gustar mañana Y lo que no Pero dentro de 3 años Mi mentalidad puede cambiar tanto Yo dentro de 3 años Para mí soy una persona totalmente diferente Que no conozco Así que no lo sé Pero a mí ahora no ¿Peor experiencia sexual? Uy, yo no sé si vosotros queréis que lo diga, ¿eh? Es que es horrorosa Es súper mala Fíjate, si es mala Que es que no he tenido Por si acaso Por si acaso hay alguna duda No es que no haya tenido mala Sino que no he tenido experiencia, ¿vale? ¿Alguna vez tomaste bebidas alcohólicas? No Lo siento Soy muy sosa Pero yo creo que a la vez muy sana Ni bebidas alcohólicas Ni nunca he fumado Y no lo sé si lo haré Porque ya os he dicho No sé lo que pasará en un futuro Pero yo creo que no Y espero que no Porque al fin y al cabo Esto te termina haciendo daño Y no es sano Así que por favor no lo hagáis Hola ¿Vendrías a Argentina cuando pase todo esto? Pues sí La verdad Bueno No lo sé De hecho Mi familia Tenemos planeado ir a Argentina Estas navidades Porque bueno Mi padre tiene familia en Argentina Y tiene que ir por temas personales Pero la verdad Sinceramente Nunca en mi vida He tenido tantas ganas de ir Mira El día mismo ha puesto un comentario Un besito Y me ha dicho Confiesa cuando ibas a venir a Tenerife Y qué pasó Bueno Esto tú no lo sabías Yo iba a ir a Tenerife Para tu cumpleaños Que era sorpresa Y no pude ir Porque bueno Nos confinamos No sé Confinó todo Entonces no pude ir Y me hubiera gustado ir Porque yo la verdad fui a Tenerife Pero no me dio tiempo a conocer nada Así que bueno Ya me invitarás para el siguiente ¿Quién es Gonzalo? Bueno Yo te voy a enseñar Quién es Gonzalo Mira Espérate Que estoy buscando una foto de él Este chico tan guapo de aquí ¿Te has arrepentido alguna vez De ser influencer? Bueno Yo la verdad Tengo que decir Que yo no me considero influencer Más bien Que la verdad De contenido Porque sí que es verdad Que yo Hay muchas veces Que no publico historias Todos los días Yo cuando tengo que estudiar Estudio No sé No sé si me llegáis a entender Yo creo que Sí que estoy en el tema De las redes sociales Realmente claro que sí Pero no No de esa manera No sigo unas reglas Básicamente hago las cosas Cuando yo quiero Y me da la gana Os lo explico Por ejemplo Sí que es verdad Que en YouTube Todos los viernes subo vídeo Eso sí Pero por ejemplo En TikTok ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos días hace que no subo un TikTok? Porque no he tenido tiempo Tengo que estudiar No me da tiempo Entonces digo Bueno Es que prefiero hacer otras cosas O hay días en los que simplemente No me apetece Y me paso muchos días O a lo mejor estoy un día Solamente que publico Solamente un TikTok Y por ejemplo Los influencers publican Tres o cuatro todos los días Yo no hago eso En las fotos En Instagram Lo mismo En las historias Lo mismo O sea Como que siempre están muy activos Y yo solamente A veces Tengo unas prioridades Obviamente todo el mundo Tiene prioridades ¿No? A mí Ojalá pudiera estar así de activa Pero es que si no No tengo el tiempo Es que no tengo el tiempo Hay muchas veces Que estoy escribiendo Por ejemplo Si no ¿Quién haría estos libros? O sea Hay muchas veces Que yo por las tardes En vez de grabar TikTok Me pongo a hacer otras cosas Por ejemplo Escribir ¿Con cuántos años fue tu primer beso? Pues fue Con trece recién cumplidos Fue el día de mi cumpleaños Y fue No me lo pregunto Pero yo lo digo Porque luego van a surgir las preguntas Fue con Hugo El famoso Hugo de los libros Que yo siempre escribo Pero En la vida real Bueno Muchos ya sabéis Que en la vida real Él no se llama Hugo O sea No os penséis que se llama así de verdad Y yo creo que él no lo sabe Espero que no lo sepa Bueno Y bueno Sí Fue con él Y ahí se quedó la cosa A ver Nos seguimos llevando Somos muy buenos amigos La verdad es que la última Que lo vi fue en verano Así que Hace mucho tiempo Quedamos Cada tres años Pero Bueno Sí Me sigo llevando con él ¿Tienes novio? Sí Y yo súper emocionada Porque es la primera vez Que tengo novio Vale ya Que voy a coger y voy ya Bueno Bien que me ha puesto Una pregunta Me ha dicho ¿Con cuál estilo estética Te identificas Más? ¿Y por qué? Te mando un besito Y bueno A mí me gustan Todos los estilos De hecho En mi TikTok Estoy probando Todos los estilos A ver cuál es el que más me gusta Y de momento Lo que más me gusta Es hippie Aunque mi madre No estaría muy de acuerdo Con eso Porque no le gusta Absolutamente nada ¿Y por qué? No lo sé Creo que es por todas Las cosas que llevan encima ¿Te han pillado alguna vez Copiando un examen? Una Gracias a Dios Solo fue una Aprendí Fue la única vez Que aprendí A la primera Y dije Ya nunca más Vale Resulta que yo estaba En primero de la ESO Y yo No había estudiado nada Para el examen de música Yo prefería estudiar Para matemáticas Otras más importantes Que tenía ese día Y dije Música Que mata música Y entonces Mi amiga Que se estaba estudiando De un esquema Que era así de grande Estábamos bajando las escaleras Y dije ¿Eso es música? Claro Yo estaba desesperada Yo quería cualquier cosita Y ella Sí Digo ¿Te lo sabes? Sí La arranqué Básicamente es que Ni le pedí permiso La arranqué el folio Y me lo metí Bueno Lo doblé Y me lo metí Debajo de la manga Y cuando llegué a la clase Estábamos todos sentados Y yo empecé a sacar Estuches y estuches Y la profesora Martina ¿Qué haces? Y yo Porque la profesora Estaba en la otra punta Y yo estaba al final Y yo Nada Estoy buscando mi típex Y yo quería hacer un muro Para que no se me quede Y yo quería poner a mi casa Pero nada Salió como yo quería Y de repente Escuchándome ¿Vale? Esta parte da miedo Solo se me vio Un piquito Un piquito Aquí asomando Un piquito Y en la otra punta De la clase La profesora lo vio No sé cómo Con sus superpoderes Y fue hasta el final Y dijo ¿Qué es eso que tienes ahí? Y yo ¿Qué? Y toda la clase Se dio la vuelta Y de repente Fue como lo de los payasos ¿No? Que va sacando un pañuelo Trasoto Trasoto Pues ella me sacó Ahí el pedazo de esquema Y te lo juro Se rió Ni me regaño Se rió Mira nena Aprenda a hacer Aprenda a hacer chuletas Porque este no te ha salido bien Y bueno Me quedó el examen Y obviamente me puse un cero Y ya a partir de ahí aprendí ¿Alguna vez te has dormido en clase? Pues sí La verdad es que sí Me he dormido en clase Me dormí cuando tuve 10 años En clase de lengua Todavía me acuerdo Y a mí por mucho sueño Que me entra una clase Nunca me duermo Pero no sé qué me pasó ese día Estaba extremadamente cansada No sé por qué Y me acuerdo Me acuerdo justamente Lo que pensé Estaba leyendo el libro Y dije Todavía vamos por este párrafo Cinco minutitos No pasaría nada No pasaría nada Y hizo así Y de repente No sé para mí Fueron como cinco minutos Me dijo la profesora Martínez Así Y te lo juro Que me caí Me caí para atrás Y todo el mundo Y todo el mundo Me estaba mirando Y me dijo ¿Qué te pasaba? Y yo No, no Que me duele la cabeza Y luego me Me lo dejó pasar Era muy buena esa profesora Y a partir de ahí Nunca más me volví a dormir ¿Qué historia de tu colección De libros te gustaría vivir? Uy, bueno Pues a mí me gustaría Vivirlas todas ¿No? Porque yo lo escribo Imaginándome cómo estaría yo En esa situación Y me encantaría Si tuviera que elegir una No lo sé Porque hay tres Que estaría entre la espalda y la pared Porque me encanta Está la segunda Aventuras en Londres Que me encantaría Porque yo en realidad No he viajado a Londres O sea, he escrito un libro entero Sobre Londres Basándome en internet Buscando información Imaginándome cómo estaría yo En ese viaje Luego El segundo que me gustaría vivir Es la puerta mágica Es una pasada Me imagino tener una puertecita Y cada vez que la abres Apareces en una época diferente Eso está súper guay Y el tercer libro Que me gustaría Es el cuarto Fin de curso en el paraíso Porque aparte No quiero hacer spoiler Para los que no os lo hayáis leído El libro Pero para los que sí os lo habéis leído El viaje Que aparece en ese libro Tenéis que saber Que es el viaje de mis sueños Desde siempre he querido viajar A ese sitio Que no voy a decir Y bueno Me encantaría Me encantaría vivirlo ¿Cómo es tener una relación a distancia? Bueno A ver Cada persona obviamente Lo lleva diferente ¿No? Yo lo voy a contar Desde mi experiencia Para mí Es la primera vez Que me he hecho novio Y me lo he hecho En la otra punta del mundo 9000 kilómetros O sea Claro Es difícil Claro que sí Pero Bueno ¿Qué se le va a hacer? No se le puede hacer nada No puedo ni ir los países Llevamos cuatro meses hablando Muchas horas Diarias Bueno Y en verano hablábamos más Pero bueno Cuando yo he entrado en el instituto Ahora y entre el cambio Y entre la diferencia horaria y todo Pues Es complicado Porque a veces hablamos menos horas Y se nota Estamos esperando a que se abran las fronteras Para que venga España A visitarme Y bueno Yo ya he dicho que yo En Navidad voy a ir a Argentina Porque mi padre tiene Familia ahí Tiene cosas personales Tenemos que ir a Argentina Entonces a lo mejor Si voy Que no lo sé Pues Ir a verle también Y bueno Supongo que la parte más difícil Es que nos tengamos que separar Después de vernos Esa es la parte más difícil Pero bueno Al menos Yo pienso positivo Al menos He podido Verle Porque ahora yo lo que más quiero Es verle Entonces cuando se vaya Diré Qué pena Que se va Pero al menos estaré feliz Porque he podido llegar a verle Y bueno Obviamente Yo pienso ¿No? A ver Eso es lo que yo Esto es lo que yo quiero Pero yo pensaré Que todas las relaciones A distancia serán igual ¿No? Tú querrás pasar El máximo tiempo Con esa persona ¿No? Y bueno Yo Bueno A mí me encantaría Que él se viniera aquí A estudiar a España Yo no lo sé Yo no sé Lo que él hará O lo que no Pero a mí me encantaría Porque me encantaría Pasar el máximo tiempo posible Con él ¿Qué es lo que más te gusta De Gonzalo? Mejor no la respondo ¿No? Porque si no Nunca voy a terminar No Es que no tengo ni idea Qué responder O sea Me gusta Todo eso ¿Qué me ha puesto un comentario? Gonzalo me ha dicho ¿Cómo sería para vos Un día perfecto? Como te mando un besito O dos O tres No sé O varios Y bueno Para mí Un día perfecto Sería Levantarme A las 10 Que no es Ni demasiado Temprano Ni demasiado Tarde Y luego Pues pasarla contigo Porque a mí me da igual Yo mientras esté contigo Soy feliz Así que no me importaría Lo que hiciéramos Para mí El día perfecto Sería pasarla contigo Bueno, me he encontrado aquí Un comentario un poco especial No pensaba que me lo encontraría Y me da vergüenza Pero venga Lo voy a responder ¿Cómo te escribirías En tres adjetivos? Bueno, pues En tres adjetivos Soy indecisa Mucho Pienso mucho Las cosas antes de hacerlas Y además Soy cariñosa Y soy soñadora Pensativa O sea Me puedes encontrar a mí Todo el día así Pensando en no sé qué En qué cosa puedo estar pensando Pero siempre estoy así Y bueno Ya hemos terminado el vídeo Tengo que deciros Que me encanta Responder preguntas En serio Me encanta Todo lo que tenga que ver Con responder preguntas Incluso las entrevistas Y todo Y la verdad Grabo pocas veces Este tipo de vídeos Para lo mucho que me gustan Así que bueno Como en YouTube No se pueden los comentarios Pues os dejo mi Instagram Para que os paséis por allí Y os voy a dejar una encuesta Para lo que queráis Que haga el próximo vídeo De la siguiente semana Así que bueno Espero que hayáis disfrutado Respondiendo a esas preguntas Y nos vemos en el próximo vídeo De la próxima semana Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!